Una buena maestra sabe que tiene la responsabilidad de formar a nuestros niños. Una mala maestra prefiere tomar las calles que enseñar valores. Mi tarea es que evaluemos a los maestros y apoyemos a los buenos que son la mayoría. El Vester Gordillo no frenará más la educación de este país. Peña Nieto ya pactó con ella. Soy diferente porque mi pacto es con los niños y los buenos maestros. ¡La mujer tiene palabras! Josefina, presidente.